www.jewishistory.org presenta Rabbi Beryl Wein's 5000 Years of Jewish History One video clip at a time Clip numero 35 Misticismo y Kabbalah Maimonides, Rashi y asimismo el Talmud apuntan positivamente hacia el mundo natural al mundo racional no encontramos que en el mundo sobrenatural invada mucho el terreno del judaísmo de acuerdo a sus ideas y a sus comentarios sin embargo, siempre hay un mundo místico un mundo misterioso que siempre acompaña al judaísmo es conocido popularmente con el nombre Kabbalah que significa tradición conocimiento recibido y siempre ha existido pero no ha existido públicamente lo que quiere decir que no ha habido libros sobre ello y que ha sido mantenido en círculo muy cerrado en círculos muy cerrados de eruditos al comienzo de los siglos 13 y 14 la Kabbalah vino a ser más pública y los judíos ahora son mucho más expuestos al mundo místico al mundo misterioso parte de las razones es porque el mundo racional no tiene mucho sentido o porque estas todas cosas no deben pasar y especialmente en el mundo judío por lo tanto debemos de buscar una respuesta mucho más allá de lo racional por ello la Kabbalah llena este espacio para los judíos y en el tiempo actual lo llena para el mundo de los no judíos hay muchos no judíos que están interesados en Kabbalah y en el comentario de la Biblia por el Rabino Moshe Ben Nachman el Ramban quien es del siglo 13 de Barcelona él tiene una sección completa de su comentario que lo llama secreto y que lo nombra como el camino de la única verdad en lo que es básicamente sobrenatural misterios cabalísticos otro comentario del Rabino Bachia también de España también tiene una sección dedicada a los misterios escondidos de interpretación mística de los versos de la Torah en el siglo 15 un hombre llamado Moshe de León publicó el libro llamado el Zohar el Zohar es atribuido al erudito del siglo 3 el Rabino Shimon Ber Yohai y el Zohar se convirtió en el libro fundamental de la Kabbalah escrito en arameo en el dialecto arameo palestino del siglo tercero y contiene las bases para todos los trabajos posteriores sobre Kabbalah aun cuando más tarde emergen trabajos de una gran extensión ahora estamos entrando en un periodo de la historia judía donde lo misterioso y lo místico es igual a lo racional inteligente de comprensivas partes de la Torah mi nombre es Barry Loein gracias por mirar para más sobre historia judía vaya a www.yoshhistory.org traducido al español por el Iyahu Bayona